Nosotros tenemos que abordar la problemática desde un punto de vista objetivo y no hacer especulaciones que pueden llevar a conclusiones erróneas y que no aportan el cumplimiento del objetivo. En este sentido, la tarea que hizo la licenciada Pastor junto con el equipo de Geofor es un trabajo impecable en términos de ciencia estadística para validar, por un lado, lo que fue la resolución 1953, en contextualizarla y cuál ha sido la percepción que han tenido los docentes de esta norma para no hablar de manera subjetiva, que si están de acuerdo o no están de acuerdo con números, se discute de otra forma y además hubo espacio para las opiniones, con lo cual nos ayuda a nosotros a orientar las estrategias pedagógicas para el cumplimiento del objetivo es que ningún joven quede fuera del sistema educativo y para esto hay que comprometerse si uno realmente está convencido. Si uno tiene una visión clasista en que quiere que solo el bueno, bajo la visión de lo que miden ellos, prospere, seguro van a quedar muy poquititos que seguramente pertenecen a un segmento muy reducido de la sociedad y que lo que hace es amplificar las diferencias. Si nosotros aspiramos a que cada joven expece todo su potencial, tenemos que sostenerlo dentro del sistema educativo, proponerle estrategias que permitan que desarrolle sus capacidades y eso es lo que estamos haciendo. Con seriedad, porque hay un concepto pedagógico, evidentemente, para algunos, distinto. Uno es clasista, que aspira a que pocos sean los que lleguen y nosotros que creemos que todos tienen capacidades que tienen que desarrollar. Decía la profesora Pastora, a partir de esta investigación pormenorizada, que en varias materias en Formosa se está mejor que en el resto de la región. Bueno, eso corresponde a las pruebas Aprender. La prueba Aprender, que se realizó los primeros días de diciembre del año pasado, evaluó las capacidades que han desarrollado los alumnos de sexto grado de la escuela primaria. Lo cierto es que esos niños y niñas han atravesado cuatro años de desfinanciamiento de la educación por parte del gobierno de Mauricio Macri y tras cartón con dos años de pandemia. Esto afectó los niveles, como bien quedó demostrado en este estudio, afectó el rendimiento de todos los niños y las niñas de la Argentina. Sin embargo, en Formosa, ese daño fue sustancialmente menor que en el resto de las provincias del NEA, contextualizando. Y esto es un motivo de reconocimiento a la tarea de nuestros docentes y de reconocimiento a la estrategia pedagógica que propone el modelo formoseño que nos ha propuesto el gobernador a cada uno de nosotros.